Hace un año se consagraba campeón de la Fórmula 13 Metropolitana en el Villicún, se abraza con todos y cada uno de los integrantes de su equipo emocionado, el jovencito de Chacabuco y no es para menos con esta pole position en el TC Pista Moura, su última fecha del año las lágrimas, la emoción, lo dicen todo Esteban, tantísimo esfuerzo que le han puesto a lo largo del año buen día, buen día para todos, la verdad que no sé si creo que hice el 1, todavía no lo puedo creer venimos de un año difícil, estamos haciendo siempre todo lo posible, yo nunca la aflojo y bueno, la verdad que no puedo creer, me encontré con un auto que fue perfecto anduvo muy bien toda la vuelta y bueno, cuando cerramos la vuelta y estaba primero no lo podía creer, esperemos que podamos seguir así ¿Cómo fue esa vuelta rápida superando a todos los candidatos al título o nada menos Esteban? No, bueno, primero que nada le quiero agradecer al equipo, agradecerle a todos los J.Racing agradecerle siempre a toda la gente, agradecerle a Patita Minervino, a Dani, a Nico, a todos a todos los sponsors, a toda la gente que me ayuda porque bueno, el esfuerzo que ha hecho es muy grande las lágrimas son porque ni siquiera sé si corre el año que viene todavía así que bueno, no, me sobrepasa a ponerle todo, lo mejor para mañana ahora gracias sí, Andy sí, Andy